Bueno, yo estoy muy contenta de bailar acá en mi pueblo, es la primera vez. Realmente me vengo preparando bien para lo que sería el agosto cultural. ¿Hace cuántos meses que te estás preparando? Hace dos meses que vengo preparando todo lo que sería para bailar. Y bueno, estoy ansiosa que llegue el día. Me dijo que las coreografías tendrían que ser casi cinco minutos, no más. Pero la mía llega a los cuatro minutos. ¿Pero es lo que vos armaste o te adecuaste a ese tiempo? No, me adecué a ese tiempo. ¿Tenés para presentar más entonces? Sí, pero bueno, es lo que me dieron, digamos lo que yo busqué. ¿Estás contenta con ese tiempo o te gustaría por ahí un poquito más? Me gustaría un poquito más, pero por ahora estoy contenta con el tiempo que me dieron. ¿Tenés idea de que vas a ser quien va a hacer la apertura de los ballet, por ejemplo? No, la verdad que no sabía. Vi la lista, que estaba primera, pero no sabía que me iba a tocar primera. Me contabas que ya estás acostumbrada a los escenarios grandes. Contanos por qué. Porque yo cuando vivía en Tucumán me invitaban a muchos certámenes de otros profesores y bueno, ya tengo bastante experiencia porque la gente que te ve, que no conoce, digamos, que no te conoce, te va conociendo de a poco. El jurado que te evalúa también ve lo que vos haces, tu danza, te elogian muy lindo, por ahí te va bien, por ahí no te va muy bien, que digan. ¿Tenés varios premios? Sí, muchos premios, de primero, segundo, tercero, algunas veces ganás, otras veces no. ¿Qué es lo que dice la familia? Mi mamá y mi papá, bueno, todos ellos están contentos porque es como te digo la primera vez que voy a bailar sola. Ellos todos me apoyan, siempre el apoyo de ellos es muy importante para mí y están contentos. ¿Ya tenés el vestuario listo? Sí, ya. ¿Quién lo diseñó? Me lo diseñó una modista que vive en Tucumán y el bordado me lo hizo mi tía también. O sea que la familia también está participando. Sí, participó bastante. ¿Vas a usar elementos para tu presentación? Sí, que sería el bastón y unas alas que compré allá en Tucumán. ¿Y cómo haces con los ensayos? ¿Ensayas en tu casa? Sí, ensayo en mi casa. Así que me imagino entonces que tus padres ya conocen bien la carrera. Sí, ya la vieron y bueno, estoy ensayando a full todos los días. ¿Vas a mantener alguna otra reunión con el director de cultura, sabes algo? Todavía no sé, ya tengo que hablar con él para ver si hay otra reunión o no. ¿Qué le dirías a la gente para que te vaya y te acompañe en la primera noche del lago? Y bueno, le diría a la gente que vaya, que me apoye, porque es una linda danza que se ve y a la gente le gusta. Para que pueda mirar, que vea lo que uno hace. ¿Estás preparada? Sí. Bien, perfecto. ¡Gracias!